Señorías, Señor Proceder, supongo que tenía que ser por alguna urxencia, a su intervención constituía un ético insulto a inteligencia, pero también un insulto a integridade moral, no los miembros de esta Cámara que están en una oposición, sino que la ciudadanía este país. No se ponen de aquí a hacer apología, apologética y opanexerico de un desastre. La catástrofe que está a parecer social, económica, humana e até cultural, esto que siempre se coñeceu como pobo galego, e que vostedes desprecian tanto que ateos ducen a condición de territorio, a cousificación que vostedes teñen tan introducida en la mente. Los seres humanos aplican también a este pobo. Repetió, no sé cuántas veces, territorio, territorio, la dice territorio, precisamente la dice no era un territorio. La dice un pobo asentado en un territorio. Pero su xecto social, su xecto político, lo posible que son ciudadanos, no era un territorio. Ustedes ya no saben ni de qué falan, ni de qué conceptos utilizan, no saben qué léxico utilizan. Recórdenme que el amigo francés, cuando era lo que decía normalmente, los seres humanos procedemos ideatoria por asociación de ideas, pero a ellos que proceden por asociación de palabras. O sea, o su caso. Ainda antes por la tarde, tarde noito, vi a un programa de televisión una entrevista a mujeres de iglesias, no sé, poste de un minófano, no sé si se me parará o sabrá que era a mujeres de iglesias. Un mineiro. Miniro toda la vida, comprometido a la venta contra el franquismo, comunista, estudiando. A que no xa vamos a 70, chego al secretario, xerado partido. Partido era como se chamaba, la clandestinidade, o partido comunista, sin máis adjetivos, cando a quen, de unha reina clandestina, si se decía, porque el partido, como o partido, le preguntaba, de que partido falas? Automáticamente, cuidado este o infiltrado, porque se non sabe eso. Non coñece o sus, sus. A un seis anos, leixo, non estaba de acordo coa evolución da súa organización, volvelo a mina, luego estivo un accidente brutal, e vive nunha pensión de invadidez, de mineiro. E decía, eu sempre aprecio moito, non era unha estela, pero era unha me absolutamente representativo, e leal coa clase social da que procedía. decía con moito sosego que o espetáculo das cortes era un espetáculo infame, como se pone mentir tan reiteradamente, e insultar os cidadanes. Tomálos de chilota, tomálos por idiota, eso non fomos tres años todos os días. Por eso, que si tú, me insulto a licencia, pero unha agresión e integridade moral nos cidadanes. O conceito, si es que estaba tentado de, mire aquí, é simplemente imitarme a ler textualmente, repetir literalmente a miña intervención do ano pasado neste momento de parte. O que no é da, conviene, únicamente con unhas cifras. Non o fixen precisamente por respeto desta cámara. Non sei se vostedes o merecen, pero a cámara sí que se han merecido o respeto. E, polo tanto, pois, vou ser incidente en confundir outra vez este pagamento con a universidade. Ainda que se xe nunha versión de sesión para a repesta de repetidores, que sempre máis de divulgación que de rigor. Piso o meu compañero e amigo Paco Jorquero de rigor de morxes, sempre que usted falou 50 veces de rigor, efectivamente, de rigor de morxes, os cadáveres. Eso que se fico enteso. Enteso. E ustedes fican tesos. Aparte de que teño unha vara metida con o cuarto. Tenho unha soldaria absolutamente que cede unha gostosa. unha que ser moi soberbos, eh? Hacer o que vostedes fale de que vostedes. Pois decíelles que vou ser reincidente, porque por lo menos non se podre decir que non intento xercer o rastrocinio, non porque salgo máis que parquera. considero que a función do Parlamento é non dire aquí con posicións absolutamente a priori, absolutamente impacturbadas, pase o que pase, alle as a realidade. Hai que ser moi desalmada, que ten unha xeca como nove pianos de corra negros postos en rindeira para facer esas cosas. Evidentemente. Un ilustre profesor universitario europeo de ciencias sociales ainda recentemente sintetizaba en cinco postulados as bases programáticas de estrategia social demócrata para a reforma social do capitalismo e para a reconstrucción política democrática da Europa devastada pola segunda guerra mundial a partir de finales dos anos 40. Como de odo un estado democrático social de reito e su que ainda se enuncia na Constitución Española 78 ainda que evidentemente eleita morta difunta e con rigor morte sin creer. Esas bases xan as seguintes. Primeira, a desmundialización dos circuitos financieros internacionales. Os acordos sobre todo o 1444 otorgaban desitimidade internacional ao control as políticas de control do momento de capitais por parte dos estados soberanos. Era unha condición dispensable para a estabilidade do sistema monetario e financiero internacional. Constituía, por tanto, unha limitación de interparcial de cancelar o funcionamento dos mercados internacionales de capital de inigo protetor de constitucion de inigo esa é a primera base. Oxe, nada de nada. Vostedes incluso caen no rastro freudiano de invocar vos tres mesmos os mercados como cobertura pretexto coartada para que ustedes non poden facer outra constitucion de que son escravos. dos mercados pero non o mercado de ingles de Ponte Pedrinha de menos aí do mercado a prazo da basta o Santiago xa sabe a segunda era a eutanasia do randista propunada por que ellos concretamente nas finanzas e nos ven raíces o imóveis mediante sistemas fiscais progresivos e redistributivos nos que incluso por exemplo no incontax os tipos marxinaicos tramos máis altos podían sobardar o 90% non en Suecia por exemplo nos Estados Unidos da administración Roosevelt pero ainda nos Estados Unidos na administración hai sen xa unha cincuenta son sobardado 90% o tramos superior vostedes naturalmente o cien foi eliminar incluso os tipos marxinaicos tende asnar en diante los intocables eso supuña unha desmercadización tamén parcial dos chamados mercado monetario e mercado inmobiliar e digo chamados porque nin o dinheiro nin a terra son mercaderías en teoría económica de unha xa en teoría económica de en teoría de valor positiva non nadería marginalista adecir a institución de direitos laborais democráticos como marcos legislativos e dos sindicatos sobrinos como suscitos colectivos para a negociación das condicións laborais sociais con desaviano de todos governos esa triada que la apeza chave de bóvera donde se deu chamar o capitalismo renal o modelo de capitalismo socialmente reformulado ou as políticas tratéis socialdemócratas cando socialdemócratas eran alguén diría remedando o que Castelaude decía de risco cando risco era alguén Vicente o socialdemócratas de Bruno Kreisky en Áustria o de Osparme por certo non só Osparme o socialdemócratas suecos foro as que no alante foi o único país en todo o centro do sistema que nos anos 30 non padecer a grande presión e que continuaron facendo os políticos nos anos 40 e que a partir nos 50 nos 60 pero por isto é romano porque é imércico os vistos son os que están gobernando mal os economistas sóbis por lo tanto a desmercantilización dos chamados mercado monetario e mercado mobiliario e a institución de xente terceiro de retros democráticos marcos legislativos sindicatos obreros como suyectos colectivos de negociación e asención de labores sociais con presariado e os gobernos o capitánismo renalo que queda disso como poden mostrarse invocar a Constitución para nada se activos onde se fala do pleno emprego da política de pleno emprego da política de equilibrio dos sectores da política de defensa dos sectores agrarios e pesqueros da políticas respecto da propiedade privada e a garantía de que teñe que cumplir o servicio o función social da propiedade o principio republicano que se colou de Rondón na Constitución Española porque na Constitución de publicada a propiedade privada non é máis que un fideicomiso polo polo que sobrado que o propietario auténtico da terra do secretario de do Benito bueno pues en este caso desmarcatidición parcial chamado mercado de trabalho que ian apuntaba na dirección marcada pola famosa consigna da OIT a OIT nosos documentos fanciores declaran que o traballo non é unha mercadoría OIT non marxista feminista de ninguna raza a cuarto era o reconhecimento de direitos sociais as vendidos con servicios públicos sociais gratuitos totado parcialmente educación saúde subilación vacaciones pagadas vivenda gratuitos todo menos vivenda e vivenda parcialmente claro ahora chegamos a esta mesma mañana mentre se almorzaba nos coitarrallos pero si a niña mollar e como mandulamos centos euros tiña posta e estaban falando desa señora presidenta de una fundación caritativa de axudas neno desamparados o non se que a que era as implicadas nas tarxetas blancas negras gastadas máis dos centos milés pero por riva descubríase que ademais como consello de caja madrid que na galeza costeira da geada pode interpretarse elerse o escoitarse e traducirse de manera distinta como te quede decir en castellano o de caja madrid que non máis caja que pois nada un creditillo de 35 millón de euros para unha operación inmobiliaria de venda social que naturalmente pasan os anos e despois acaban revertindo os estes privados xa van 15 20 veces xa recuperación esa recuperación de que ustedes facen que seguro que ve hai unha recuperación de que ustedes facen por lo tanto ese recondicionamento de derechos sociales atendidos unha parcial desmercantilización do ámbito da reproducción social da fase entrada que é muy importante porque non hai capitalismo sin força de traball de salarial e a reproducción social da força de traball non se fai só coa reproducción salarial que está ao nivel de subsistencia según os estándares sociales sino que boa medida delícese fora dos mercados por iso precisamente a reforma o que pedimos socialmente reformado o que procuraba era precisamente aumentar espacios de reproducción social gratuitos de forza de trabajo no beneficio de todos tamén funcionamento de economía e finalmente xa evocación 4 xa 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 para reunir la economía, significa que esa parte de la asencia es absolutamente racional que funciona el automático de la economía, absolutamente racional, ¿para qué? ¿para qué tengo el poder económico? Centro público estratégico de la economía real, políticas económicas contratíclicas y utilización de estabilizaciones automáticos, por ejemplo, lo que es eso, la cobertura de desemprego, o investimiento público, o déficit, la utilización inteligente, el contracíclico de déficit, todo eso que ustedes condenan a constacismo, porque la teología está rellena con la razón, y ustedes no fan razonamiento científico ni nada, fan como a Iglesia de Trento en la Contrafalda, dogmas teológicos disfrazados de las inclinaciones económicas, tecnísticas, las que suspendería un estudiante que me lo confía económica, si yo profesor e inteligente que no lo usó. Y naturalmente, os orzamentos públicos como ferramenta chave. A contrarevolución liberal, no capitalismo o desastre, la doctrina do shock, en términos de Naomi Klein, que tivo como precursores ao trio infernal de Nixon, Kissinger, Friedman, y yo primero lugar de ensayo no Pinochetazo, que posto un xenocidio, pero no importa. E que tivo como auténticos fumadores, tamén, o entreprenado en este caso alcalde, Gregan Thatcher, primero, destruía a construcción político-astro-democrático-unción de WAL y destruido. Vai destruido. Implacablemente. Dinamita, peza por peza, peza por peza, o edificio de un certaine. Allí donde eso Tiene un medio Medio estar Como el tiempo que llegaba muy tarde No se temprano con la constitución Empezamos a construir Con los primeros gobiernos Incluso el tal franquismo empezamos a construir Cuando el régimen estaba en la franca Y tenía que ceder A las presiones de movilizaciones típicas De los trabajadores Los sindicatos que indecuaban destinos Y demás Entroniza o capital financiero O señor capital dinero Como o señor de vidas e fatendas Como o señor feudais Non en banco Falase xa E voy en serio Decidome A más adecuado Definir o autor recibe Capitalista salvaje Como capitalismo feudal Capitalismo de la estructura Na base económica E feudalismo Disfrazado Na superestructura Sobre todo Política e xurídica O non son os trabajadores Esclavos Libres Como dixen No debate No estado La autonemia Ainda Me se meto Conduce a bancarroto O sistema financiero Obriga os estados Obriga os estados É unha auténtica É unha auténtica contrarrevolución Puntos pensivos Sobre o planeta Terra Non o planeta No 2014 Os 211 mil Outra ricos Seguiron a prosperar Aumentaron o nulo O 6% E no seu patrimonio Conxunto O 8% Oxe Ne tentan O 13% De riqueza mundial 30 mil Millóns de dólares Que equivale a Dúas veces O producto interior Bruto Están subidos O mercado Foron compradores En 2014 De unha quinta parte Da 0,9% De todos os productos Del uso Vendidos no mundo Esas 200 E pico Mil Personas 200 E pico Dos 7 mil E pico Millón De seres humanos Que no planeta 61 mil deles Residen nos Estados Unidos De América De norte a mil Porque é os Estados Unidos De México De norte a mil Un pouco de respeito 46 mil Residen en Asia E o Milón Onde máis aumentaron En cifra Un porcentaje de aumento De 8,10% Foi no continente africano Esse É o resultado De 30 anos Que non te o no E se o resultado As politicas Que non te o no De 19,10% Como podemos Mostrar aqui Enzió Obedeixo Con que integridade morale Con que respeito A ciudadanos Con que respeito A indesciente Con que respeito A cultura A información A información Este país Ese é a política Orfementaria É claro Os orfementos Que vos tenes presente O governo Son outro Paso Mas no caminho Para o inferno E non odio Vengas Non dito por que Claro Que o no Caminho para o inferno Non teñen escusa Non é un problema político É un problema de ética alimentar É un problema de sensibilidade humana É un problema de derechos humanos Ustedes están agredindo Concutando Os derechos humanos Os cidadanes galegos Son reos De concultar Os derechos humanos Os cidadanes galegos Non me trae de nada Ainda en Pocoteco Nesta cápara Proposta De modificación Legislativa Presentada por un Oroca Nacer Esta breve Da famosa Lei de Punto Final Para a Española No 77 Da amnistía Naturalmente Para os fascistas E para os xenocidas Con que testo Da amnistía Para os antifranquistas Negaron-se a modificar A precios informes Do relato A aseas unha Especialmente Oroca Doca Doca E nos que Un par de Dados Decir que Utilizámos Noche Perfina Para adaptar Son cincos momentos O que facen O que facen un zoom Decía que Decía que Nos que Nos que Habla Unha Desfalaba No No Período Ese De Civilización Las políticas Civilizadoras De Compritarismo Compritarismo A función Do Estado Primordial Era Provisionar Exeficionar Servicios Públicos Redistribuir Renda E Estabilizar Economía Non son Pasos Estimulados O Precedente E os instrumentos Primordiais Eran A regulación A política E Os Artamentos Públicos Pois non Xa non Os Artamentos Públicos Están No sentido Outra cosa Bueno Coiro Que o máis Descalado De todo Era Famoso Que se repite Tantas veces Que foi importante Ter un corte Porque Se invoca A Constitución En el instrumento Famoso A reforma Noitérmica Ea Debosso De 135 Que impide Que Por exemplo Que ese propiedad Emenda Que nos Queríamos Traer A la Pasada Tras Resores Este Ano Que Intentamos Porque Evidentemente Ainda Que Exese A Emenda E Fosa Aprobada Ao final Habría Que Ponger O pago Dos bancos Poder E Que Otra cosa Bueno Agora Os Orzamentos Públicos Reistruen Rendas Obedes E Mudan De Orde Brutal O Orde Social De Manera Absolutamente Brutal Ao Reves Son Políticas Con Resultados Vermañentos Inmorais Cando Se Miren En Tármenos De Pobreza De Desigualdade E De Exclusión Bueno Pois Onde Vá Os Cactos Ingresados Mediante Emisión De É Esa Fórmula Máxica De Os Ceres O Menestad Patente No 2014 A carga Financiera De Regla Xuro Más Amortización Representou 84% Dos ingresos Esperando 2.507 Millones De Ingresos De Verda A carga Financiera 2.102 Pero Velo 2015 Que Baixa A Emisión De Verda Dos ingresos 1.700 Millones E Baixa Un Routinho A carga Financiera Pero 1.544 Por lo tanto Son O 91% Por lo tanto O 91% Dos ingresos Que os teñan Por dévida Móven Aos Dos Estupuladores Móven Aos Aos E 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 Pero A vos Este mundo Vive E O que Ten E No Papo 91% 1.544 Millón De Euros Son A carga Financiera Que Hai Que Atender A costa Dos 1.700 De Ingressos De 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 Exa Non Pago Decir A que Vai O resto Porque Non Vara A pena Por O tanto Volven Ao Bolso Dos Especuladores Y eso que hay que tener en cuenta con el marco, con la creación de Marte, es un rasgo diferencial, o negativamente diferencial, de estos arzamentos es que se dispara al paroxismo o el debatamento público para pagar la debatidad acumulada. O señal, convirtese en inútil, un instrumento de emisión de debatidad. Inútil para los gobiernos, inútil para los ciudadanos. Utilísimo para la plutocracia. Pero usted sabe muy bien, porque incluso ven en aquí, usted acaba de señalar, presumindo, porque entran en el fútbol o en el despacho, puse en esa pantallinha, en el circuito interno, en la televisión. A veces con voz, pero señal, porque a veces tenía que sacar de voz para sobrevivir, normalmente. Mientras usted no perca, como vos dices, con verla, ¿eh? Hay palabras muy sosegadas que son menos de 70 años. Presumió de que mide a 1,37% el coño de los ciudadanos. Cando os gobiernos do Estado, al tipo interno, 2,09. Vaya de las imprecios. E xa non fa de amor da viña exesa de finanzamento, da liquidez, das autonomías, etc. E xa non serán que eso está moito máis en formado detalle. O meu amigo Santín, que seguro que os acararán a conocer, con máis seguridade do que podo tener en este momento, porque... No, 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 no estoy tan solo de tanto, así, pero... A ver, doberá. Vaya rematando, por favor. Vos rematando o empezando, monge. Porque en realidad esto no comece. Esto es un exorio, pues, echan. Unha introducción. E un pouco como exercicio de humor, como mecanismo de defensa dos certos, pero que son os certos. Ustedes son moi valentes frente aos pacíficos e indefensos, que son absolutamente cobardes, ante los medicistas armados. Armados de poder. Non necesariamente de darme la forma. Es unha espada de explicación, como funciona. Incluye esa máfia ranca chamada por él. E as súas finanzas en servicio. E a pedícula de código también, sí. Preciosísima. O aquel tipo que esperaba. Que tal yazo se mataba como dióxido, un frario precioso. A iglesia católica, se sabe unha historia de Constantino. Digo que remato, porque o resto podo decirlo na segunda volta que habrá. Ainda non me van expulsando aquí, porque non ti xe moito de conveniencia, non me van expulsando la presidência. Estive moi moderado esta vez. Só para concluir, reitero, que realiza non é un territorio. E se non entende neso, mal andá. Segundo, no que ustedes están institucional, constitucional, está protariamente, jurídicamente, aos servizos de danza. Non poden poñer ustedes, os servizos de danza, aos servizos, os usamos, banqueros, futópatas, articuladores, ladróns. E xa non falo de produción, porque o problema da produción é agora. Remate, por favor. E xa é, sí, como falo de produción, directamente remate. que eleva dos minutos. Aquí para dos minutos. Por eso remate, por favor. Non, non, eleva dos minutos de máis. Ah, de dos minutos. É que é un sistema de poder. Non, otra cosa. É un sistema de poder, ou te cargas o poder, e os cidadades teñen que cargarse ese poder. E de xito. É abrir portas a França. Vostedes estarán mortos, políticamente. E haberá, evidentemente, unha cancelación la débeda ilegítima. Os cidadades non son andar con brocas. Moitas gracias. Cando rompan os dites, a enxurrada van os barreros. Aprendan a nadar.